Buenos días, un cordial saludo. Buenos días. Hago parte de la vereda Acción Comunal de NACOM, con Carlos Acuña, el presidente, y otros tres compañeros. Ejecemos control social a todos los entes que ejercen IDC comunal en el país. Nosotros somos 8 millones de afiliados, 65 mil organismos de acción comunal. 58% de los organismos de acción comunal están en las veredas y por regimientos. Y el 42% está en la parte urbana. Primero que todo, agradecer a la personería, a la Universidad Distrital Francisco José de Calas, por tan importante iniciativa, deseando que no sea la primera ni sea la última en realizar. A veces, desafortunadamente, cuando uno ejerce control social, uno se pone una diana en el pecho. Y cada de los que estamos acá sentados sabemos que es así. A ver, denunciar focos de corrupción en nuestros territorios nos pone en riesgo nuestra vida, nuestra integridad. Y hasta nuestra propia familia, entregando arma, vida y corazón. Sin embargo, nosotros, así como todos los participantes de este maravilloso proceso de formación, estamos dispuestos a sacrificarnos por el interés general. Por supuesto, también agradecer a los docentes, sus maravillosos conceptos, puntos de vista, a los compañeros que participaron en cada una de las diferentes sesiones virtuales a través de Teams. A pesar de que cada uno tenía su versión o su punto de vista sobre los diferentes enfoques que se están viendo en la parte académica, por supuesto, siempre fueron luces importantes para mejorar. Quiero dejar una reflexión. Nosotros, como Belvía, estamos haciendo un acompañamiento a varios compañeros de dos ciudadanos. Y hicimos un acompañamiento muy bonito en la localidad Rafael Uribe. Ellos demoraron 25 años para poder construir el CAATS. Diana Turbay. Hoy en día, el 18 de diciembre, se pueden dar el orgullo de decir, ya tenemos unas instalaciones para poder prestar el servicio de salud a las localidades de Usme, San Cristóbal, la misma localidad Rafael Uribe y otras. En ese sentido, ¿por qué hago este llamado? Porque es que 25 años de lucha que han pasado inadvertidos. Ese trabajo, por parte de esa voluntad política, el tema de esa corrupción, les cuento. Por ejemplo, imagínense que les asignaron la licencia de construcción a ellos para construir ese CAATS. ¿Y sabe qué hizo la gerente? Al día siguiente de tener la licencia, fue ella misma a la curadoría urbana y retiró los documentos para que no se aprobaran esa licencia de construcción una vez aprobada. Si no es por la comunidad que se entera y que se da cuenta de esta situación, hoy no tendríamos que estar Rafael Uribe. Pero ¿por qué coloco este ejemplo tan bonito que queda al otro extremo de la ciudad aquí en Bogotá? Porque es que ellos no solamente necesitan un CAATS, también necesitan facultades de la universidad pública. Y qué bueno, sería interesante que también hubiera infraestructura académica para esos jóvenes, hombres y mujeres que estén en el territorio olvidados en esa Colombia oculta y que requieren esa información y ese conocimiento. Y no solamente eso, también hoy nos sopamos a venir aquí a la montaña. Nosotros queremos que la universidad también vaya a nuestros territorios, que los alumnos egresados hagan sus prácticas. Como les decía, somos 8 millones de afiliados, 65 mil organismos de acción comunal. Tienen las puertas abiertas del gremio social más grande del país. La copopiedad horizontal también está dispuesta a trabajar más comunadamente con ustedes, con la institucionalidad. Lleguen, golpeen, pregúntenos. Necesitamos mucho conocimiento administrativo, jurídico, financiero, etcétera, etcétera. Y requerimos de ese valioso conocimiento que ustedes generan aquí en la academia. A veces nosotros, por temas de trabajo, por temas de estudio, a veces no se cuadrícula, se nos le queda tiempo. A mí me encantaría, por ejemplo, poder dedicarle 100% a una carrera universitaria, pero a veces el tiempo no me lo da y el dinero. Sin embargo, no es excusa y sí requerimos, y hago un llamado humildemente, de esos ciudadanos que están en esa Colombia oculta, de olvidada, para que también nos escuchen, para que también nos miren. Y por supuesto, para finalizar y no menos importante, a cada uno de ustedes deseanles una feliz Navidad, un próspero año 2023, lleno de éxito, de bendiciones. Sabemos que entre todos vamos a sacar a este país, por supuesto, ese flagelo tan aberrante que nos afecta en el día a día, que es el tema de la corrupción, pero cada uno, ya con ese conocimiento y ese empoderamiento, porque no es un papel en blanco que diga que yo hice un diplomado, que es en el territorio, haciendo gestión y usando con resultados, que sí podemos acabar ese flagelo y que todos podemos bajar por un bienestar general. Muchas gracias. Aplausos